¡Aleluya! En el gran nombre de Joshua Mashiach, ¡Omén! ¡Veomén! Siéntense, por favor, amados, Sahim. ¿Su servidor, quien le habla? Roe Javier Palacio Celorio, Pastor de la Quejilá, Gozo y Paz, en Teguacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de Internet gozoypaz.mx www.gocoypaz.mx Usted tiene que poner Gozo y Paz. Eso es, para que pueda usted anexar, entonces, entrar a la página. Ahora, por amor a muchos amados hermanos de la Casa de Judá, ellos me han dicho, no es usted Roe, porque Roe, en Israel, es el pastor de ovejitas como tal. Usted es Moré, entonces no es por orgullo, pero para el mayor encuentro con la Casa de Judá, ellos no entienden y les amamos que nos hemos acostumbrado a esa palabra de Roe. Sabemos que hay un gran maestro y solamente es Yashua HaMashiach, pero el Eterno también delegó maestros para que enseñen aquí en la Tierra. Entonces, si ustedes ven que dice Moré, Dr. Javier Palacio Celorio, no es por orgullo, no, el Eterno sabe que no, sino por aún mayor acercamiento con nuestros hermanos de Casa de Judá. Vamos a iniciar el tema, pero es una serie de temas sobre la confianza ahora. ¿Por qué este tema de la confianza? La tribulación prácticamente ya inició, aunque no en pleno, porque recordemos que será como dolores de parto. Eso dice Yashua HaMashiach. Irán aumentando los dolores de parto, va a aumentar más la maldad, los asesinatos, los temblores, los tsunamis, etcétera, etcétera. Vendrán muchas cosas feas a la Tierra. Y debido a ello, muchos hermanos me han hablado y me han dicho, Roe, o ahora, Moré, denos una palabra de esperanza o de aliento según la Tanaj, porque tenemos mucho miedo. En Estados Unidos, la ley de salud implica ponerse un chip en la mano. ¿Qué es eso? Entendemos claramente lo que es. Nosotros no estamos ciegos y entendemos que estamos en los últimos tiempos y sabemos claramente a qué se refieren. Bueno, debido a ello, es este tema de confianza. Pero no solamente para los hermanos de Estados Unidos, sino para los hermanos de todo el mundo. Este tema es para ti, para ti, para ti, y para todos. ¿Qué es la confianza? Yo sé que a algunos hermanos les gusta anotar y vamos a definir la confianza como la esperanza que se tiene en alguien. Esperanza que se tiene en alguien. La palabra esperanza viene de esperar algo. ¿Qué esperamos de Yahweh? Nosotros esperamos su protección. Él protegerá a su pueblo. La palabra confianza también se refiere a ánimo. Tú le dices a un hermano ánimo, ánimo, hermano. El Eterno te ama. Guarda bien los mandamientos. Apártate del pecado. Guarda la santidad. Entonces, tú le estás dando ánimo. Y de una u otra forma le estás dando esperanza. No en ti, sino en Yahshua HaMashiach. También la esperanza se refiere a aliento. Cuando una persona está deprimida y parece que no tiene razón su vida, como que pierde hasta la respiración. Yo lo veo como médico. Y eso tú lo tienes en el tema de la depresión. en la página Gozo y Paz. La persona anda con el rostro hacia abajo y apenas si respira porque le falta aliento. ¿Quién dio el aliento de vida? Yahweh. Yahshua HaMashiach. Esperar algo todo en Yahshua. Él es el que nos da ánimo. Él es el que nos da aliento. Y Él es el que nos da descanso. Pero ¿cómo obtendríamos descanso si ni siquiera aguardáramos el Shabbat? Estamos aquí en Shabbat. Yahshua es nuestro descanso y por eso obedecemos el mandamiento. Por eso estamos aquí en Shabbat. Esperanza, ánimo, aliento, descanso. Eso es confianza. Alguien que no tiene confianza no espera nada de nadie, no tiene ánimo, no tiene aliento, su alma no tiene descanso y está con ansiedad y depresión. Pero nosotros no porque tenemos a Yahshua HaMashiach. eso es confianza. Ahora, este es un día de muchas citas de la Tanaj. Y quiero que en la medida de lo posible vayan anotando por favor y vamos a ir para allá a Isaías Isaías Isaias 26 verso 4 esta serie de temas nos va a llevar varios días pero vas a salir fortalecido simplemente con el tema del día de hoy porque yo le pedí al Eterno en oración que fuera su Ruajacodes quien ministrara y no el hombre. Isaías 26 verso 4 cuando lo tengan me dicen Amén confiado en Yahweh perpetuamente o sea eternamente siempre porque en Yahweh el Adón está la fortaleza de los siglos. A ver todos acá Amén Cada tema que yo les comparta no lleguen a dejar los apuntes en su casa nada más eso no sirve de nada hay que llevárselo escrito en el corazón porque no es mi palabra sino la de Elohim ahora dice que confiemos en Yahweh siempre no dice que confíes en tu dinero en tu salud en tu juventud o en tu vejez en tu fuerza física no dice eso dice que confiemos en Yahweh siempre entonces vamos a hacerlo vamos a hacer una oración de fe hoy yo voy a pronunciar la oración y primero nuestro amado la irá traduciendo para que salga la traducción en inglés lo mejor posible abacados abacados Yahweh Sebaot yo he entendido claramente con esta cita que yo tengo que confiar en ti siempre 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 a ver ahora todos acá abacados Yahweh Sebaot tan solo con este verso he aprendido que tengo que confiar en ti siempre 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 eso es siempre no dice que un día sí un día no hay una forma de confiar en Yahweh es la manera más segura de que no se nos olvide de que no se nos olvide orar todos los días orar 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 si se deja de orar un día el diablo gana ventaja y entonces se pierde la confianza en Yahweh no dejes de orar ayuna póstrate ponte de rodillas en las madrugadas y adora a Yahweh y Él te protege Él nos protege Él me protege ahora la palabra confianza implica muchas cosas por ejemplo ya vimos que es aliento y ánimo y descanso pero también podemos encontrar apoyo eso es un apoyo en Yahweh a veces los problemas nos aturden y parece que no tuvieran solución puede aumentarse la presión arterial dolor de cabeza dolor de estómago y se enferma la persona pero si nos apoyamos en Yahweh que eso es confianza todo sale bien y no nos enfermamos y si por alguna razón X nos enfermamos Yahweh nos sana Yahweh nos sana apoyo 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 salmo 18 vamos para allá salmo 18 verso 19 verso 19 verso 19 me saco al lugar espacioso me libró porque se agradó de mí y en el original es apoyo que él me apoyó o yo me apoyé en él ahora lo va a leer nuestro act tal como está así me sacó al lugar espacioso me libró porque se agradó de mí ome a ver ahora todos el 19 ome porque se necesita la confianza porque hay problemas y los problemas son todos los días y las angustias a veces también y él nos liberta por eso en las traducciones dice me libró pero nos libra porque nos apoyamos en Yahweh quien es Yahweh es Yahshua Mashiach si nos apoyáramos en nosotros mismos no nos libraríamos de nada empezando por Jashatán que siempre está causando problemas y mete pensamientos y pone tentaciones entonces realmente me libró es más bien porque nos apoyamos en Yahshua Mashiach ahora tienes que tener confianza te apoyas en él Yahweh Yahshua él te da ánimo aliento descanso pero apóyate en él no te apoyes en tu fuerza física en tu dinero en tus posesiones en tu buen nombre en tu fama en tu profesión apóyate en él en Yahweh y él nos liberta de todos ahora la esperanza decía yo que esperar algo de alguien tú esperas amor de tu esposa o de tu esposo de tus hijos esperas algo de alguien el amor de los hermanos en Yahshua Mashiach pero no estamos hablando de eso hoy estamos hablando de esperar en Yahweh y si esperamos en Yahweh todo 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 sale bien él no pierde ninguna batalla les estoy hablando así con experiencia porque muchos podían decir el roo está fuerte sano le va bien en su profesión de doctor por eso le va bien y está contento no es resultado de que confío en Yahweh el tema es confianza recuerdan confío en Yahweh y él provee él da porque he estado enfermo postrado en cama en varios hospitales pero él me ha librado de todo eso porque he confiado en él y no me he quedado sin comer mírame mírame ¿estoy desnutrido? no no Baruch Hashem y aquí estamos igual aleluya y bien nutridas y bien nutridos que no comas es otra cosa ahora vamos al Salmo 27 recuerda que esto es una quejila esta es una quejila mesiánica no es una secta de la prosperidad no estoy ministrando confianza en Yahweh Salmo 27 verso 14 este Salmo lo hemos estado leyendo ¿es así? ¿por qué lo hemos estado leyendo? porque estamos en los 40 días de arrepentimiento y una de las cosas que implica el arrepentimiento es decir Abba Padre perdóname porque no he confiado en ti ¿te das cuenta? no es nada más el perdón por los pecados de algo X no el no confiar en Yahweh es pecado en la Tanaga hay muchas citas donde dice Yahweh confiar confiar en mí confiar en mí confiar en mí confiar en mí si no confiamos es pecado porque lo dice el rey ¿queda claro? Salmo 27 verso 14 Aguarda a Yahweh esfuérzate y aliénse desde su corazón si espera a Yahweh a ver todos acá amados amén yo dije que la confianza implica esperanza y dije que la esperanza implica esperar ¿dije eso? aquí lo tienes no son inventos míos es la palabra del eterno esa palabra es la que cuenta dice el verso 14 aguarda ¿qué quiere decir? espera ¿a quién? a Yahweh ahora hay que esforzarse y hable también de aliento ¿es así? ¿hablé de aliento? ¿y hablé de ánimo? ahora dice el verso 14 aguarda es decir espera en Yahweh esfuérzate esfuérzate habla de ánimo y aliéntese tu corazón ¿por qué? porque él es el que nos da el aliento entonces viene ánimo y confiamos en él y no desmayamos este tema se está dando a tiempo y muy a tiempo porque el tiempo de la tribulación está muy cerca ya recuerda que la tribulación irá aumentando en intensidad subrayen por favor en Sutananga el verso 14 ahora si yo aguardo en Yahweh él me da ánimo y por lo tanto me esfuerzo porque recuerda que él es un padre amoroso y él ayuda a sus hijos se alienta nuestro corazón entonces esperamos en Yahweh tenemos confianza y dije otra cosa en el inicio tendremos descanso no estaremos ansiosos que la bolsa de valores se cae que el dólar se cae que se caiga yo no lo puedo sostener que se caiga pero ninguno de los hijos de Yahweh se quedará sin comer Yahshua Hamashiach lo dijo que los pajarillos no se quedan sin comer cuánto más ustedes dijo Yahshua no se quedarán sin comer porque preocuparse la persona avarienta que tiene avaricia codicia por el dinero esa es la que no confía en Yahweh está confiando en el dólar en la bolsa de valores en sus bienes en sus casas y en sus coches en su fuerza física pero no está confiando en Yahweh el dinero no valdrá nada el dinero va a desaparecer el único que prevalecerá para siempre es Yahweh y nosotros con Él Amén Aleluya Aleluya solamente con este pedacito de la administración entonces ya no tendrás esa cara de angustia de amargado de tristeza y pasarás por tu pan y por tu vino cantando y danzando y no pensando en el dólar sino en Yahweh Aleluya Aleluya le exaltamos a la vaca dos Aleluya 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 ahora por favor este tema no lo olvides como todos los demás que se han dado porque te estoy ministrando con la palabra de Yahweh Salmo 38 verso 15 Salmo 38 verso 15 ahora he ministrado más de 10 veces ahora que la confianza es esperar esperar Salmo 38 verso 15 porque en ti oh Yahweh he esperado tú responderás Yahweh el ojín mío a ver todos acá amados Amén hablaba yo en el inicio que la confianza es esperar y aquí tenemos otra cita y es la palabra del Eterno no la mía porque en ti oh Yahweh he esperado ahora hay la confianza fíjate muy bien lo que dije hay la confianza de que Él responderá aquí dice tú responderás Yahweh el ojín mío Yahweh lo que he dicho tantas veces es así Él nos responde no porque seamos buenos sino porque Yahweh es bueno subraya esta cita ponle tus apuntes pero sobre todo ponla en tu corazón la confianza entonces es esperar es ánimo es aliento es descanso es apoyo pero también es refugio esconderse en Él en los momentos malos implica muchas cosas la confianza ahora entiendes por qué dice la palabra maldito el hombre que confía en el hombre ningún ser humano puede dar todo lo que da Elohim porque Elohim es el todopoderoso refugio Salmo 71 verso 1 Salmo 71 verso 1 ¿qué siente tu alma hoy? ¿verdad que estás sintiendo bonito? ¿estás sintiendo descanso? porque a lo mejor venías preocupado la luz hay que pagarla la renta hay que pagarla la escuela de los niños uff ya no hay leche para los niños todo eso lo provee el Eterno y escucha bien y más y más para los que le temen para los que le buscan ¿tú crees que si guardas Torah y guardas bien el Shabbat no venderás tus chiles? ¿no venderás el pan? ¿no venderás los artículos de belleza? bueno voy a parar acá stop ok ahora vas a tener para eso y más pero no nada más se trata de dinero se trata de que el Eterno nos guarde de los terremotos que vienen de los tsunamis que vienen de la persecución que viene que el segue a nuestros enemigos está en la Tanaj entonces así es Salmo 71 verso 1 en ti oh Yahweh no sea yo avergonzado jamás en ti oh Yahweh do I put my trust let me never be put to confusion todos por favor amén ahora los varones nada más amén las ahayot nada más amén ahora los amados ajen que se encuentran a través de internet amén ahora todos a una sola voz amén en ti oh Yahweh me he refugiado no sea yo avergonzado jamás entonces la esperanza habla también de refugio de esconderse hemos hablado que la esperanza es eso esperar en Yahweh espera en Yahweh y el hará eso dice la palabra y lo creemos porque es verdad confiar ya vimos que significa varias cosas esperar aliento ánimo descanso refugio y también significa sustento sustento o sostener sustento Salmo 71 verso 6 ahí mismo Salmo 71 verso 6 eso es confianza en ti he sido sustentado desde el vientre de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó de ti será para siempre mi exaltación averaj a ver todos el 6 amen no sabíamos cómo llevar un pan a la boca pero él nos sustentó desde el vientre de nuestra madre no sabíamos cómo llevar un vaso de agua a la boca estábamos en el vientre de nuestra madre pero él es sabio y él nos alimentaba a través de nuestra madre por el cordón del ombligo el cordón umbilical ok a través de nuestra madre ok no te moriste gracias al eterno estás acá nueve meses comiste te aprovechaste de tu madre es un decir Yahweh te sostuvo Yahweh sostuvo y mira estás acá él es el todopoderoso él es el Elohim de Israel en él hay salvación aleluya Yahshah Mashiach vive Yahshah Mashiach vive Yahshah Mashiach vive alelu 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 le gale al eterno ahí aleluya aleluya ahora ni tú ni yo sabíamos lo que era el calcio pero el eterno sí porque él lo creó y pasaba calcio de nuestra madre hacia nosotros para formar los huesos y pasaban muchos nutrientes muchas vitaminas y nos formó como el eterno quisiéramos pensar entonces es más bueno voy a hacer un paréntesis no pensábamos voy a demostrar después que sí pero no pensábamos dentro de nuestra madre o te angustiaste de que no hubiera alimento no el eterno lo dio y probablemente tu mamá se quedó sin dientes aquí decimos chimuela pero tú formaste tus huesos más bien el eterno lo que estoy diciendo es verdad no es ninguna grosería el niño necesita calcio y lo va a tomar de donde sea por eso por eso mamás tomen leche y vean a su médico y vitamínense te preocupaste en los nueve meses de embarazo de tu mamá no él te sustentó él te dio aliento él te dio ánimo él te dio fuerza te refugiaste en tu madre pero porque Yahweh lo quiso y él creó el líquido llamado amniótico líquido eso es líquido que protege contra los golpes y por eso la piel del bebé no rosa la matriz el útero no rosa la matriz no rosa el útero y no se lastima la piel acaso algún día nos imaginamos eso nosotros dentro de la madre él nos guardó y tal vez algún día tu mamá se dio un golpe pero no te pasó nada porque el líquido que creó Yahweh te protegió hemos sido malagradecidos con él por eso he ministrado ya no pequemos más ya bastante pecamos antes ni un pecado más ahora yo espero que en la noche el Wajakodesh de Yahshua Mashiach te dé sueños si te dé sueños o algo que te hable el Wajakodesh todo será bueno y recordarás esta ministración como te guardó desde bebé desde antes de nacer eso es lo que quiere Yahshua Mashiach que seamos como niños para entrar en el reino de los cielos Malchut HaShemayim Malchut HaShemayim Aleluya dice el verso 6 ya lo leímos del 71 en Salmos en ti he sido sustentado en ti desde el vientre de las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó de ti será para siempre mi exaltación a ver todos el 6 o men entonces ahora entendemos que debemos de exaltar al eterno con todo nuestro corazón nuestra alma nuestra mente nuestra fuerza con todo nuestro ser porque él merece eso y más Aleluya ahora la palabra confianza hemos dicho que significa varias cosas es esperar ánimo aliento descanso refugio sustento sustento pero hay algo también que es la ayuda la ayuda en momentos difíciles y está unido ayuda y esperanza pobres de los que no creen de los que no creen en Yahshua porque llorarán sangre cuando venga lo peor vamos al Salmo 146 Aleluya Salmo 146 verso 5 Salmo 146 verso 5 Salmo 146 verso 5 Salmo 146 Salmo 146 verso 5 Amen Amen I will speak of I will speak of the glorious honor of thy majesty and to thy wondrous works Now dice aquí muy dichoso blessed la palabra bienaventurado the word blessed no es la más correcta is not the best worried sino muy dichoso but very blessed Dice así, muy dichoso, aquel cuyo ayudador, ahí está la palabra, ayuda, eso significa confianza, y esperar en Yahweh, porque dice así, muy dichoso, aquel cuyo ayudador, es el Elohim de Jacob, cuya esperanza, habla de esperar, está en Yahweh, su Elohim, a ver, todos en cinco, por favor, amén. Ahora, hay muchas cosas más sobre la confianza, ninguno de estos conceptos, nos lo puede dar ningún hombre, solamente Yahshua, por lo tanto Yahshua es Yahweh, Él es Elohim, ahora, la confianza, implica algo, que todos buscamos, seguridad, siempre buscamos seguridad, La gente asegura sus coches, asegura o compra un seguro para sus casas, para sus propias vidas, pero no se aseguran para la salvación, En la confianza, está implícito, la seguridad. Hace un momento platicábamos, de que queremos tener el suficiente dinero, para los gastos diversos de la casa, Pero también, y es más importante, la seguridad de la vida, con todo lo que viene en la tribulación. Ahora, vamos a Proverbios, 3, 26. Proverbios, Mishle, 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 Proverbs, chapter 3, 3, 26, verse 26, ¿lo tienen? Porque Yahweh será tu seguridad, y Él preservará tu pie de quedar preso. A ver, ah, por favor, amén. For Yahweh shall be thy confidence, and He shall keep thy food from being taken. A ver, todos, amén. Ahora, dice confianza, pero en realidad dice seguridad. Bueno, podríamos decir que es lo mismo. Pero recordemos que la confianza, Dentro de la confianza, Está el ánimo, El aliento, El descanso, La esperanza, El refugio, El sustento, Y ahora, La seguridad. Porque Yahweh será tu seguridad, Y Él preservará tu pie de quedar preso. Aj. For Yahweh shall be your confidence, And He shall keep your food from being taken. Ahora. Now. Yahshua HaMashiach, Yahshua HaMashiach, Nos habló sobre la confianza, Talk to us about confidence. Pero Él es el mismo de ayer, Hoy, Today, Y siempre. Entonces Él nos sigue hablando ahora. Por mensual Raja Kodesh. Vamos por favor a Yohanan, Juan. Open your Bibles to the book of John. 16. John chapter 16. 33. Verse 33. Yohanan, Juan. John. 16. Chapter 16. 33. Verse 33. Cuando lo tengan, Me dicen, Omeim. Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis Shalom. En el mundo tendréis aflicción, Pero confiad, Subraya. Yo he vencido al mundo. Aj, pepakasha. These things, These, These things have I spoken unto you, That a, Me, You might have peace, Shalom. In the world, Ye shall have tribulation, But be of good courage, For overcome the world. A ver, todos a una sola voz. Omeim. Dice a todos a una sola voz. No, 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 no. Dice a todos. Omeim. Dice a todos a su día, Omeim. Y no, 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 no. Entonces, Yahshua, Hamashiach, Nos está hablando que confiemos en Él. 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 That Joshua is Elohim. Aleluya. 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 Bendito es el Abacadosh. Bendito es Yahweh. Tan solo llevamos un poquito de lo que es la confianza. Y perdón por la repetición. Pero ya nos sentimos confiados. Con estas pocas citas. Pero es que estas palabras. Vienen de los cielos. Pero Shamaim. Ahora. Pasaremos a otros conceptos. Pueden ir anotando algunas ideas. ¿Qué es la confianza? Si tú me preguntaras a... Roe. ¿Qué es la confianza? Para usted. ¿Por qué usted está confiado? Bueno. Yo te respondo. Lo importante. Es transitar. Caminar. En este mundo. Sintiendo. Todo el tiempo. La presencia de Elohim. Eso es la confianza para mí. Voy caminando en la vida. Y todo el tiempo. Voy sintiendo la presencia de Elohim. Eso es confianza. Y dije. Caminar. Vivir. Todo el tiempo. No un tiempo para el diablo. Y un tiempo para Elohim. Porque entonces no tendré yo confianza. La gente no tiene confianza. No está tranquila. No tiene aliento. No tiene descanso. No tiene ánimo. Toma pastillas para la depresión. Está enfermo por el dinero. Porque su Dios es el dinero. Su Dios es Hasatán. Yashua HaMashiach le reprenda. Pero si yo transito por la vida. Sintiendo. La presencia de Elohim. Todo el tiempo. Entonces tengo confianza. Elías. Eliyahu. Dijo. Vive Yahweh. En cuya presencia estoy. Eso es caminar en la presencia de Elohim. Y caminar todo el tiempo. Elohim Yahweh se llevó a Enoch. Porque Enoch. Caminó con Yahweh. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué se lo llevó? Antes del diluvio. Antes de la catástrofe. Porque Enoch. Caminó. Guardó. Los mandamientos. De Elohim Yahweh. No es tanto el ir. Caminar junto. Pero lo implica. Porque caminar con Yahweh. Es guardar sus mandamientos. Ahora. ¿Qué se alcanza con esto? ¿Qué se alcanza entre tantas cosas? Dos. Uno. Bendición. Y dos. Abundancia. Bendición. Y abundancia. ¿En qué? No nada más el dinero. No. 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 Eso es secundario. No. Eso es secundario. Y el Eterno nos da el dinero. Para invertirlo en la Torah. Que otras personas conozcan la Torah. Y que otras almas se salven. Dejamos el dinero a un lado. Yo hablé de bendición. Y hablé de abundancia. Y hablé de abundancia. Ser ungido. O ungida. La unción del Ruaja Kodish. El bautismo del Ruaja Kodish. Eso es bendición. El Eterno da dones. De su Ruaja Kodish. Pero tan solo los talentos. Como tocar un instrumento. Para exaltar a Yahweh. Eso es bendición. Eso es bendición. La abundancia. Implica también. Los dones del Ruaja Kodish. Ser ungido con los dones del Ruaja Kodish. La abundancia en los talentos. En las bendiciones de todo tipo. El comer bien. El beber bien. El que no haga falta nada en la casa. La bendición y la abundancia. De venir juntas. Y recuerda. Esto no es una secta de la prosperidad. Estoy hablando de la Torah. De la Torah. De la Torah. Bendición. Y abundancia. Si nosotros entendemos esto. Entonces confiaremos en Yahweh. Que nos bendecirá en los días malos. Y que no nos hará falta nada. Ahora. Por falta de confianza. La gente fácilmente cae en depresión. No tienen confianza. En Yahweh. Confían en su dinero. En sus coches. En sus casas. En su belleza física. En su fuerza física. En su altura. Etc. Etc. No confían en Yahweh. Caen en depresión. En las noticias vemos. Que muchos modelos se han suicidado. Cantantes famosos se han suicidado. ¿Por qué? Tenían dinero. Tenían posesiones. Pero no tenían a Yahweh. El diablo era su Dios. Y por eso se suicidaron. Por eso se suicidaron. Decía yo que por falta de confianza. La gente. Fíjense bien. Fácilmente. Caen en depresión. En preocupación. En angustia. En temor. Van a tener miedo de todo. Y por todos los problemas de cada día. Se van a aumentar las angustias. Y el temor. Atención por favor. La medicina de antidepresivos. Ahora en el mundo. Se vende más que los antibióticos. Y más que los analgésicos. La medicina para el dolor. ¿Por qué? Significa que hay más depresión. Yo lo sé como médico. Me presentan medicinas nuevas para la depresión. Pero ninguna va a llenar. El vacío que tiene la gente. Por no tener a Yahweh. En su corazón. Y seguirán teniendo dinero. Y casas. Y coches. Pero también problemas y angustias. Porque no tienen confianza en Yahweh. Confían en lo terrenal. Y todo esto. Algún día. Será hecho polvo. Ahora. No. No hay un lugar seguro en la tierra. Ningún país se salvará de la tribulación. La Tanakh. Habla claramente que viene un asteroide. Y Yahshua Hamashi habló de terremotos terribles. Terremotos muy grandes. Temblores de tierra muy grandes. Pero en Yahshua estaremos seguros. Por favor sigue atento. No te duermas. Despiértate. No va a haber un lugar seguro en la tierra. No hay un lugar seguro en la tierra. Solamente en los búnkers. Solo en los búnkers. Que Yahweh diga. Para su pueblo Israel. Nada más. Ni con la ciencia más avanzada. Habrá seguridad para la gente. Solamente la confianza en Yahweh. La gente teme. Por la salud. Por la vida. Por la falta de dinero. Pero no teme. Porque no es salva. Es decir. No teme irse al infierno. Ni siquiera lo piensa. Porque este mundo. Es su Dios. Es su Dios. Lo material. Ahora. Le interesa su seguridad. Pero no como a nosotros nos interesa. Le interesa su honor. Su reputación. Su buen nombre. Estas personas. Pongan atención. ¿Cuántos atienden? Y anoten esta frase. La gente. Teme de sus enemigos. Y de la lealtad. De sus supuestos amigos. Repito. Teme de sus enemigos. Y de la lealtad. De sus supuestos amigos. Yo no tengo ese problema. Yo no temo a mis enemigos. Porque son enemigos de Yahweh. Los enemigos de la Torah. Y no temo. A perder la lealtad. De los supuestos hermanos. O amigos. Porque solamente en Yahweh. Confío. Yo no confío en Yahweh. Es decir. Eso no significa. Que yo no confíe a algo. A algún hermano de acá. Que yo no confío en algo. A algún hermano de acá. Pero lógico. No confío. No confío. Ni mi salvación. Ni el tener para comer. Ni mi felicidad. En algún hermano. No. Confío en Yahweh. Ese es el problema que la gente. Ese es el problema que la gente. Encuentra. Viene a una congregación como esta. O como allá. Y dicen. Aquí no hay amor. Confiaban en el hombre. El único que ofrece un amor desinteresado es Yahweh. Y realmente los que amamos a Yahweh. Pero la mayoría no ofrece eso. Tú me das. Y yo te doy. Eso piensa la mayoría. Al menos yo no pienso así. Yo no pienso así. Pero la mayoría de la gente. Se fija en el hombre. Y esa es una desgracia. Porque su confianza está en el hombre. Y no en Yahweh. Ahora. La persona. Trabajará. Por interés. En él. En su familia. Por el interés. Como persona. Como tal. Pero hasta ahí nada más. Y va a hacer muchos negocios malos. No van a hacer negocios buenos. Y entrará más miedo. Porque los demonios toman ventaja. Y podrá decir esa persona que confía en Yahweh. Pero es un mentiroso. No está confiando en Yahweh. Ahora. No existe nadie. Nadie. No existe nadie. Absolutamente nadie. Ni nada. En que podamos depositar. Nuestra confianza. Plenamente. Plenamente. Solamente en Yahweh. Eso entiéndelo bien. Amado a. Y no serás defraudado. Sin importar posición económica. O fuerza física. O fuerza física. Pon atención. Sin importar. Posición económica. O fuerza física. Nada. Ni nadie. Nos hará daño. Yahshua. Si lo permite. Nos harán daño. Pero él es el que va a dictar. Lo que va a suceder con nuestras vidas. Por lo tanto. Mantente. Bajo el talit de Yahshua Hamashiach. Voy terminando. Salmo 23. Salmo 23. Este salmo. Lo lee mucha gente. Pero no lo sienten en su corazón. No guardan los mandamientos. No guardan fidelidad a Yahweh. Salmo 23. Verso 1. Salmo 23. Yahweh es mi pastor. Nada me faltará. Yahweh es mi pastor. No voy a faltar. A ver todos el uno. Amen. Yahweh es mi pastor. Nada me faltará. Solamente esto. De que nada nos va a faltar. Corresponde a Yahweh. No a un ser humano. No a un ser humano. Pon mucha atención. Para los que están iniciando una obra. Los que están iniciando una Kejila. Pongan mucha atención, por favor. No busques a los ricos. Busca a Yahweh. Y Él provee. No busques a los ricos. Busca a Yahweh. Y Él provee. El problema de la gente es que dice sentir un deseo de levantar una Kejila. y entonces cae en errores que son pecados más bien. Buscan a la gente rica y la apapachan. La consienten y le dicen voy a necesitar un proyector. ¿Podrías? ¿A otro rico? Voy a necesitar para la luz. ¿Podrías? Yo no hice eso. No lo hago ni lo haré. El que me ha dado el que nos ha dado el que nos ha dado es Yahweh. ¿Queda claro? ¡Aleluya! Bendito es Él. Pensemos bien. Y entonces la obra crece porque es de Yahweh y no de un hombre o de un rico o de otro que es pecador y es pecadora. no creas eso. Eso no funciona. Muchos que se han apoyado en los hombres no hay Kejila ya. Esta Kejila sigue porque es de Yahweh. Ahora, el verso 2. No, el verso 2. me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Aberá? Él me hace sentarme en pastores verdes. Él me llevó encima de los aguas altas. Todos el 2. ¿Omen? En el verso 2. En el verso 2. Me hará descansar. Junto a aguas de reposo confío en Yahweh. Y el verso 2. ¿Recuerdas? Hablé de descanso. Aquí está. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Queda claro? Confiemos en Yahweh. Y Él hará. Exaltemos a la vaca 2. ¡Aplausos! ¡Aleluya! Ahora vamos a bajar esta pantalla.